Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Subiré ese Tren. Hoy les voy a estar mostrando como utilizar Google Earth Pro. Este programa forma parte de Google, pero es una versión más completa del Google Maps, de la versión que podemos tener de la aplicación de nuestros teléfonos o la versión que podemos ver en el sitio web. Este tiene muchísimas más posibilidades y la idea de este video es poder mostrarles cómo funciona, las características principales y cómo configurar nuestro mapa. Lo primero que les quiero resaltar es cómo movernos. Para poder movernos vamos a poder hacerlo con el mouse, donde apretando el botón izquierdo podemos desplazarnos en el mapa. Apretando la ruedita vamos a hacerle zoom, girando la ruedita. Y si la mantenemos apretada lo que podemos hacer es rotar y también subir y bajar, cambiar el ángulo desde el que estamos mirando. Esto mismo también lo podemos hacer desde el panel que está a la derecha. Acá podemos girar, por ejemplo, vamos a ir girando así. Si hacemos clic en la N nos va a orientar al norte. También podemos subir y bajar la vista, cambiar el ángulo, también de costado. Si nos alejamos también vamos a ir recuperando el ángulo normal. Desde el de acá abajo podemos ir para adelante, para atrás y para los costados. Y acá si mantenemos apretado en el medio vamos yendo para donde nosotros queremos. Y luego el más y en menos es el clásico zoom, para acercar o alejar. Luego tenemos el uso de las capas. Acá podemos ir agregando o quitando lo que nosotros queramos. Tenemos que tener en cuenta también que necesitamos tener una buena conexión a internet. Y un ordenador bastante potente en algunos casos. Ya que mientras más datos le vayamos agregando a nuestro mapa, más va a tardar en cargar. La primera opción que tenemos es para marcar las fronteras y etiquetas. Cuando marcamos esto nos aparece la división por países y por provincias. Acá también podemos poner y sacar lo que queramos. Por ejemplo, si yo quiero sacar el nombre de los países, dejan de aparecer. Todo lo que sea fronteras en general. Y después en etiquetas nos indica algunos lugares, islas, montañas, cuerpos de agua. Que mientras más acercamos, más van a ir apareciendo. Si las sacamos, ahí vemos cómo desaparecen. Bueno, voy cerrando esto. Después lugares, lo que nos marca principalmente cuando vamos acercando son, por ejemplo, aeropuertos o sitios así. Como ven que van apareciendo acá estos puntos. Ahí si los sacamos desaparecen. Fotografías nos permite poder ver imágenes de los lugares. Esto tarda un poco más en cargar, pero vean cómo ahí las tengo. Si uno hace clic, puede ver la imagen de ese sitio. Y mientras más zoom vamos haciendo, más fotos van apareciendo. Porque ya va a haber más margen para que empiecen a aparecer estas imágenes. Yo las voy a sacar. Como ven, a veces aparece acá que está cargando. Esto depende de nuestra conexión justamente. La otra opción interesante es la de calles. Porque esto nos puede servir para marcar bien las calles. Depende para qué queramos usar el mapa. Acá ya vamos a tener la red. Yo la voy a sacar para no generar tanta confusión. Luego tenemos la posibilidad de edificios 3D. Esta también tarda un poquito en cargar. Pero fíjense, yo lo voy a mostrar con la zona del obelisco. Para que vean un poquito cómo es. Lo marcamos. Y vean cómo se empiezan a generar los edificios en un modo 3D a modo de maqueta. También si nosotros movemos con la ruedita, ahí vamos a verlos desde mejor ángulo. Algunos van a estar más desarrollados que otros. Y depende de las ciudades, esta posibilidad la vamos a tener o no. Puede ser que si sea un lugar muy pequeño o donde nadie hizo las maquetas, que no estén. En caso, como digo, de grandes ciudades, generalmente sí. Pero mientras más nos vamos alejando, se van volviendo menos. O a veces hasta pueden llegar a desaparecer por completo. De todas formas, a veces también hay que darle paciencia a que cargue el mapa. Bueno, ven que de a poco van apareciendo, pero todavía el mapa no es tan nítido. Quiere decir que no cargo correctamente. Vamos a desmarcarlo. La siguiente opción es la de océano. Acá voy a sacar con este zoom. En océano lo que nos va a indicar son todos los elementos relacionados al agua. Ya sea desde playas, naufragios o cosas por el estilo. Bueno, zonas muertas, etc. Vamos a alejar para que lo puedan ver un poquito mejor. Ven, acá nos aparece también el detalle. Nos va contando. Esto es bastante interesante también para aprender sobre algunos lugares. En algunos casos está en inglés. Pero, bueno, la información está. También lo quito. Lo voy a cerrar. Y ya después nos aparecen otras opciones como tiempo, galería, concientización global. Que también nos pueden servir. Pero en este caso, para ahorrar un poquito de tiempo, no se las voy a mostrar. Otras opciones que tenemos es ir a la parte de ver. Y acá podemos poner, primero, la cuadrícula. Donde nos va a marcar los meridianos y los paralelos. Nos va a ir marcando todo. Mientras más hundamos, también lo vamos a poder ver más en detalle. Luego, la opción que me salteé, pero que está tan bien, es la de barra de estado. Quería que primero vean cómo se marcan los meridianos y paralelos. Que nos van a aparecer las coordenadas. Y van viendo abajo, en la parte que estoy marcando acá abajo, cómo van apareciendo y la fecha de cuándo tenemos la imagen. Que ya vamos a hablar un poquito de eso. Luego tenemos la vista general del mapa para poder ver en la parte inferior derecha. La parte a la que le estamos haciendo zoom. Y después, otra cosa interesante es, por ejemplo, lo del sol. Que esto lo que nos permite es ver cómo está el sol. Dependiendo el día, la hora del día. Vean cómo va cambiando. Vamos moviendo la hora. Ahora, también, esto nos permite ver cómo está en el momento el sol. Vamos a desactivar todo lo demás para que no nos confunda. Fíjense cómo nos va marcando dónde está el sol. Y dónde está de día, dónde está de noche. Vean, incluso hay que nos muestra el sol atrás. Bueno. Otra opción interesante es la de imágenes históricas. Voy a quitar el sol. También esto lo podemos ver desde acá arriba. De esta parte. Que, por ejemplo, si yo voy a Buenos Aires. Vamos a ir un poco más en detalle. Vamos a ir a la parte del obelisco para marcar algo. Vean cómo, si uno aprieta en imágenes históricas, uno puede ver las imágenes con la evolución del tiempo. Yo acá estoy viendo la del 3 del 9, perdón, de 2019, del día de hoy. Pero podemos ir viendo anteriores. Por ejemplo, esta de 2016. O también podemos llegar hasta el año 2000, si así lo deseamos. Y podemos ir viendo cómo va evolucionando un lugar. En algunas zonas, la diferencia obviamente no va a ser tanta. Va a depender esto también de cómo cambió un sitio o no. Pero, por ejemplo, si vamos a una parte más de vegetación. Sí podemos ver algunos cambios mayores. Ahí vean cómo cambió. Si nos vamos, por ejemplo, al 2000. Acá en este caso tenemos el mapa distinto. En este caso está cortado. Se está cargando. Pero podemos ver el resto de la ciudad también cómo cambió. Vamos a volver a quitarlo. Volvemos a la imagen actual. Que también está. Es un poquito menos colorida que la anterior que estábamos viendo. Pero es la imagen general que podemos ver. Otra función. Que ya es un poquito más compleja. Podemos decir. Pero es la de cambiar de Google Earth a Sky y otros planetas. Que lo que podemos hacer es, por ejemplo. Ver la opción de cielo. Donde nos permite ver las estrellas. Vean cómo van apareciendo todas las estrellas. Las galaxias. También podemos ver Marte. Y la Luna. Esto también está bastante interesante. Si nos interesa curiosear. Pero voy a volver a la Tierra. Y marcarle como último detalle. Que también los lugares que nosotros señalemos. Después podemos sacarle una fotografía. Por ejemplo. Podemos hacerle una captura. Acá, por ejemplo. Guardamos imagen. Y acá vamos a poder editar el título. Vemos la resolución en la que la podemos descargar. Y la podemos guardar en nuestro escritorio. Bueno. Esto es todo. Espero que les haya servido este pequeño video. Cualquier duda o comentario. O si quieren alguna información más. No duden en dejarlo en los comentarios. Y antes de terminar nuevamente. Muchas gracias por haber visto este video. Y no se olviden de suscribirse al canal. 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 Gracias.